Empezó a grabar, compartir pantalla. Vamos acá, compartir. Buenas tardes. Arrancamos. Lo que están están y lo que no están lo lamento. Esta cátedra es una cátedra llamada Vialidad Especial. La misma está a cargo, bueno, en mi caso particular, Roliviaín. Y tenemos como docentes auxiliares, está el ingeniero Mata y el ingeniero Roberto Liruzzi. Aunque también se los invitó porque forman parte del departamento y están metidos dentro de esta cátedra, el ingeniero Sebastián Medina y el ingeniero Rodolfo Vázquez, que son docentes, que están dentro de esta cátedra, pero que yo lo tengo afectado en la cátedra de materiales viales que se da en el segundo cuatrimestre. Dicho esto, todos los docentes que estamos acá en la vía, en esta materia en particular, tenemos la suerte de haber trabajado bastante en obras viales. Y en este tema en particular que vamos a ver en esta materia, que es la materia de Vialidad Especial, que después les voy a decir en qué consiste, hay que tener un poquito de experiencia más que nada porque estamos aplicando conocimientos que hemos visto, que ustedes ya lo han visto en dónde específicamente lo aplican, vía uno, pero en casos particulares el concepto fundamentalmente es el estudio del tránsito en sí y a partir de allí las distintos componentes que van a salir de lo que es el tránsito o el estudio del tránsito para empezar a hablar de lo que serían niveles de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder decir que arrancamos la materia, yo lo que tengo que presentarla a ustedes, lo que hacemos siempre todos los años, es el contrato o las pautas de las cuales nosotros vamos a tratar de manejarnos entre ustedes, alumnos y nosotros, docentes, para decir la materia esta o la regularizan o la promocionan. Esta es un Word que siempre nosotros se lo damos a ustedes en la primer día de clase para que lo firmen y que acepten y no nos digan después durante la materia, ¡Eh, ingeniero, eso nosotros no sabíamos nada! Sería el contrato que hay entre ustedes, alumnos, y nosotros, docentes, para poder hacer una materia más o menos siguiendo causas normales. Entonces, ¿cuáles serían las pautas para esta materia? Obviamente que esto está armado como si fuese presencial y vamos a ver en color rojo las pautas para virtualidad. Lo bello de esta materia, entre nosotros y en paréntesis, va a ser el segundo año que vamos a desarrollar esta materia desde el punto de vista virtual. La materia la desarrollamos el año pasado en forma totalmente violenta, sin una planificación previa, sino fue por lo que pasó en las causas conocidas por todos ustedes. Nos amoldamos como materia, pero bueno, vamos a tratar de explicarla como es. ¿Cuáles son las condiciones para decir que esta materia ustedes van a poder aprobar o regularizar? Bueno, no sé si están viendo, vamos a darle un poco más de zoom. Total, no pasa nada. Obviamente, entre nosotros, deberían estar dentro del sistema de los alumnos autorizados por el sistema, por SIU. ¿Por qué lo tengo que decir y dejarlo escrito? Porque es lo que me dice a mí la facultad. Y ahí van a saltar algunos y van a decir, ingeniero, yo soy condicional. No hay problema para nosotros. Pero es un arreglo tácito entre ustedes y nosotros. No la comprometan en la facultad. La facultad no nos habilita a nosotros como docentes que ustedes cursen la materia en forma condicional. Es más, es más. Nosotros no tenemos problema. El ingeniero Roberto, el ingeniero Mata, no tenemos problema. Pero se van a encontrar con profesores de otras materias en las cuales no le van a permitir cursar si están en forma condicional. Primer pauta o primer contrato entre usted y nosotros. Nosotros no tenemos problema porque es una cuestión. En algún momento la van a cursar y si ustedes quieren cursarla porque están atrasados con una materia, cursenla, no pasa nada. Pero es un contrato entre nosotros. Si usted va al secretario académico, el secretario académico le va a decir, no puede. ¿Estamos? Listo. ¿Cuáles serían las condiciones para regularizar? Para decir, bueno, materia, vamos a regularizarla. Van a tener trabajos prácticos ustedes. Y estos trabajos prácticos van a tener que hacerlos, mandarlos y nosotros corregirlos. O sea, es una materia que tiene una carpeta de trabajos prácticos bastante interesante. ¿Cuál es el problema de la virtualidad? Y bueno, no va a haber una carpeta de trabajos prácticos física en este momento, pero en algún momento esperemos que esta virtualidad se abra y se termine y podamos desarrollar una actividad, entre comillas, lo más normal posible. No creo, en mi punto de vista, que volvamos a la normalidad del año 2019. Tengo mis dudas. Todavía no creo. Las autoridades están empujando para que tratemos de tener actividades presenciales. Pero tenemos que tener los trabajos prácticos aprobados. ¿Qué quiere decir? Por lo menos tenemos que avisar. Mándenlo, lo vamos a mirar a nosotros y le pegamos una mirada para decir que están aprobados. Y desde el punto de vista de virtualidad es eso. Ustedes van a tener que mandar los prácticos, nosotros mirarlos y decirle, ok, pero por lo menos el trabajo práctico está presentado. Cumpliendo eso, asistiendo, asistencia, y tratando de cumplir con la cada vez respeta de trabajos prácticos que les voy a explicar ahora más adelante cómo se presenta. Obviamente es presencial en forma virtual. Bueno, ya va a mover otra cosa. Con eso regularizan la materia. Asistencia y trabajos prácticos regularizan la materia. Promocionan, que es lo que más les interesa a ustedes. Bueno, para promocionar la materia van a hacer algo que nosotros, ustedes ya lo vieron en Vías 1. Coloquios. Primer paso son coloquios. Todas las semanas le vamos a mandar a ustedes coloquios a sus correos electrónicos, tipo 8, 8 y pico de la mañana, y van a tener toda la mañana del día jueves para contestar preguntas teóricas, que las pueden hacer por computadora, no tengo ningún problema, o sea, eso son computadoras que a nosotros no nos preocupa, porque hay un conocimiento teórico de la materia, que ustedes van a tener que mandarnos a nuestros correos electrónicos a más tardar a las 3 de la tarde de ese mismo día jueves. Siempre estamos hablando de los días jueves. O sea, los jueves, tipo 8, 8 y media de la mañana, yo les mando a ustedes por correo electrónico o por WhatsApp, porque es algo común, un coloquio. Ese coloquio no van a hacer 4 o 5 preguntas, porque acá estas 4 o 5 eran forma presencial, como van a hacer en forma virtual, y nos dejan a nosotros un poquito ahí, puntito suspensivo, y no vamos a hacer 4 preguntitas. Vamos a hacer un poquito más de preguntas. Con eso quiero ya obtener la idea de que ustedes están leyendo la materia. Pregunta hasta acá, no hay ninguna. Adelante, entonces, con los faroles. Los coloquios lo vamos a corregir, sí o sí. Y para que ustedes tengan claro, los coloquios son la asistencia para nosotros. Más o menos. Ustedes me cumplen con los coloquios, y bueno, consideramos la asistencia. ¿Por qué? Porque es para nosotros complicado estar tomando asistencia en forma virtual. Lo podríamos hacer. Pero interpretamos nosotros de que lo mejor es una reciprocidad. Ya son casi ingenieros. Esto es quinto año entre ustedes y nosotros. Por lo tanto, cumpliendo con los coloquios, cumpliendo con la carpeta de trabajo práctico, vamos bien. Ahora bien, van a tener parciales. ¿Qué significan los parciales? Los que cruzaron vías uno ya saben. El día del examen, el parcial. Usted me puede decir, ingeniero, ya está planificado. Sí, está elevado en la planificación de la materia, la fecha tentativa de los parciales. Pero esa fecha tentativa debe depender de ustedes, si no tienen otra materia, y es fluctuante. Los podemos correr una semana más, una semana menos, no pasa nada. Siempre está abierto, casualmente por eso. No ajustamos a los deseos o inquietudes que tengan ustedes como alumnos. Ahora bien, la metodología del parcial lo vamos a hacer por la plataforma, generalmente el Google Meet de la facultad, con cámara de televisión prendida, o sea, la cámara del celular o la computadora, lo que ustedes tengan. Le vamos a mandar las preguntas del parcial tipo 2 y media de la tarde. Entonces, computadora prendida, camarita prendida por Google Meet, o alguno de estos, alguna plataforma que nos dé la facultad y que ustedes no tengan tanto consumo desde el punto de vista de Internet. Y a las 3 horas, 3 horas y chirolita, nos van a devolver a nosotros los parciales escaneados o fotocopias, lo que ustedes puedan. Y esos parciales van a tener que estar escritos a mano, nada de computadora, nada de computadora. Eso sí que va a ser a mano, grafiquito, dibujito, lo que ustedes quieran. Y nosotros lo vamos a corregir. Si tenemos dudas, le vamos a hacer un zoom, como estamos haciendo ahora, sacar la inquietud de la duda, porque nosotros lo que queremos es que ustedes tengan idea, por lo menos de lo que estamos hablando en la materia. Ahí le puse yo en rojo, pueden ser 3 parciales. ¿Por qué? Porque depende de cómo venga el dictado de la materia, depende también de ustedes, si quieren, ingeniero, estamos muy apurados llegando al final del cuatrimetre, bueno, hacemos antes y dejamos el tercer parcial, tipo así un englobe y entrando temita específico, y lo damos a la primera mesa de examen, lo que ustedes quieran. Podemos dar hasta 3 parciales, ningún problema. La materia no tiene problema. Los docentes que estamos son bastante flexibles desde el punto de vista de lo que sería el requerimiento del alumno. En general no nos ponemos papel de malo, no es que no seamos malos, no hayan a pensar que somos buenitos, pero si nos amoldamos a los problemas de ustedes. Ustedes van a tener problemas como cualquier persona en esta sociedad. Las otras materias, problemas de conectividad, ya se nos pueden llegar a infectar con el bichito, lo que venga. Así que no hay problema, le vamos a hacer accesible, vamos a hacer elástico. El espíritu nuestro es que ustedes aprueban y estudien la materia. Nota para aprobar la materia. Obviamente queremos que sea una materia buena. O sea, la nota no es un 4. Queremos que ustedes sepan el 70, 75% de la materia. Siempre para promocionar la materia entre un 7 y un 8. Va a depender de la predisposición de ustedes, de la devolución de ustedes. Si estudian, no estudian, etcétera, etcétera, etcétera. Recuperatorios. Generalmente no hay problema. Los recuperatorios nosotros damos. Lo pueden dar durante el proceso de cursado de la materia o lo damos después. No hay problema en eso. Yo tengo alumnos que están cursando, han cursado el año pasado y ahora están debiendo un parcial y me están pidiendo fecha para rendir ahora. Obviamente que aquel alumno que cursó, rindió los parciales y están en condiciones de promocionar. Yo ya le hago la nota o el acta de cierre de promoción a final de cuatrimestre. Pero se le enfermó, embarazó a la familia, ese bichito, cualquier problema personal que tengan ustedes. Dicen, ingeniero, no llego, tengo problema. No hay problema. No hay problema. No quiero que ustedes abandonen la carrera. Ya son casi ingenieros. Ya están ahí en el umbral de decir, ya soy ingeniero. Bueno, le damos el changüí o la posibilidad de que ustedes tienen problemas personales. No hay problema, lo vamos a escuchar, pero le damos ahora el changüí de rendir la materia. Obviamente, lo ideal sería durante el cuatrimestre para poder decir, promocionaron la materia. Bueno. Yo tengo una consulta. Dale, te escucho. ¿Los recuperatorios los arreglamos con usted como eran vías uno? O sea, por ejemplo, ¿se puede recuperar cualquier día eso hoy? Sí, no hay drama. Hablen conmigo, hablan con el ingeniero Mata, con el ingeniero Liruzi. Vamos a tratar de hacer, son treinta y pico, capaz hacemos grupo de diez, diez y diez. Cada uno cursa, tiene preguntas, hacen con los distintos docentes. No hay problema. Porque el espíritu... Pero esperar rendir, aunque sea para pedir recuperatorios, ¿ah? Qué malo que sea. ¿Estás entrando para atrás, no, Mateo? No, no, no. Ténganse fe. Ténganse fe. Pero sí, el espíritu es... Güey, qué malo que son. Che, el espíritu es que ustedes tengan... El espíritu es que ustedes se superen. Es una materia muy linda. Muy bella. Vamos a mirar lo que es la materia. Estoy haciendo todo lo que es la introducción de la materia. Dejo de compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Déjeme que quiero compartir otra cosa. Compartir pantalla. ¿Dónde quedó? Aguánteme. Aguánteme. Algo está pasando acá. No importa. Este. Acá está. Listo. Vamos al zoom. Comparto pantalla. Comparto. ¿Ven ahí o no? Sí. Sí, profe. Bueno. Este programa, Rodri. Sí, este es el programa de la materia. Acá le voy a pedir por contarle a ustedes en qué consiste esta materia. Esta materia es lo que va a estudiar es fundamentalmente lo que ustedes no pueden ver en las distintas otras materias de la ingeniería vial. Especialmente lo que más se va a estudiar va a ser tránsito y los distintos componentes del tránsito. Entonces, lo que van a ver acá son los objetivos de la materia. Fíjense que esto es un programa que el que está en la facultad aparece el ingeniero titular, que es el ingeniero Pilar, Alejandro Pilar, y nosotros no aparecemos. Bueno, son las cosas que tiene la facultad. La facultad en algunas cosas nos piden al día y otras cosas tienen papeles que están totalmente tocado. El primer bolilla que vamos a desarrollar, que es la clase de hoy, es tránsito y todos los elementos que hacen al tránsito. ¿Qué significa? ¿Cómo se hace la medición del tránsito? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Que es lo que yo quiero cerrar la clase de hoy. La importancia del conocimiento del tránsito cuando ustedes van a diseñar algo. Si no tiene esa variable, lo que ustedes están por construir es cháchara, no tiene sustento técnico. El tránsito es la piedra fundamental en donde yo voy a empezar a construir el camino. Si no tengo el dato ese, papá, estoy inventando. Bueno, junto con el tránsito, después se va a estudiar algo que nosotros en Vías 1 lo pasamos muy de largo, que es, ¿qué nivel de servicio tiene la ruta que yo estoy considerando? Y el nivel de servicio, nosotros en Vías 1 lo pasamos muy de largo. En esta materia lo estudiamos mejor. Y trata de decir cuál es el grado de confort que experimenta el usuario cuando está circulando por una ruta. En un camino rural de dos carriles, el confort es relativo, porque nunca estamos teniendo volúmenes de tránsito tan importantes. Pero, si tuvieron la oportunidad de viajar a la ciudad de Buenos Aires y entrar a la autopista, por la autopista del Sol, la General Paz, etcétera, y están entrando a la ciudad de Buenos Aires, van a ver que la fricción que se presenta en la entrada del tránsito, en la entrada de la ciudad de Buenos Aires, va a depender mucho de la hora. Y va a aparecer un concepto que ustedes lo escuchan por la radio, hora pico. Bueno, en esta materia vamos a tratar de definir el concepto de hora pico. ¿Y qué significa hora pico? ¿Y qué significa nivel de servicio dentro de una ruta? Junto con eso, que es todo el fenómeno, la capacidad, va a aparecer un nuevo tema que vamos a tratar de estudiarlo, en el cual vamos a tratar de decir qué es lo que es un peaje. Vamos a estudiarnos en esta materia. Y en esta materia vamos a tratar de definir que el concepto de peaje no es algo... ¿Quién inventó el peaje? Y alguno me puede decir que tiene algo de historia, dice, fue Menem. Menem lo hizo en la década del 90. Y el concepto del peaje es bastante antiguo. Viene de la década de los romanos. Después en España se lo empezó a picar a siglo XIV, siglo XV, el portásugo, una taza para pasar por algún puente o alguna localidad. Bueno, ese es el concepto de peaje, es bastante antiguo como tal. Después vamos a estudiar todo lo que sea el estudio del proyecto de un camino en zona helada. Diseño de pavimento anticongelante, le decimos nosotros, pero conceptualmente es cómo tiene que ser diseñado un camino cuando estamos hablando en una zona de clima frío. El concepto del drenaje lo vemos muy metido junto con el diseño de pavimento en zona fría, porque vamos a ver que el drenaje es lo más importante desde el punto de vista, o uno de los parámetros que pueden incidir en forma negativa en el diseño de un camino, en el pavimento zona fría. Autopistas. ¿Qué es lo que es una autopista, papá? Bueno, autopista es el diseño sumum, el mejor diseño que yo puedo hacer de un camino. Bueno, obviamente yo no voy a hacer un camino tipo autopista entre resistencia y macallé, porque vamos a estudiarlo a eso, que para poder hacer una autopista yo tengo que tener un cierto valor de tránsito que amerite la inversión monstruosa que significa hacer una autopista. ¿Cuál es la diferencia entre autopista y multicarril? Multicarril, para que ustedes tengan una idea así, entre comillas, de lo que es la autovía de la Nicolás de Llanera. Es un multicarril, pero no es una autopista. ¿Por qué lo vamos a ver en esta materia? Hay un temita muy lindo en esta materia que se llama intersecciones. Generalmente vamos a tratar de ver a A nivel y a distinto nivel. Tenemos la suerte que el ingeniero Roberto hizo una especialidad en Rosario, Roberto Liruzzi, y él le va a dar ese tema especial, que todo lo que sea la intersección de camino es una verdadera maestría, es un verdadero posgrado dentro de la ingeniería vial, el estudio de la intersección y el diseño de las mismas. No es fácil. Vamos a poner una rotondita, papá. Vamos a poner una rotondita de cualquier cosa lo que está diciendo, chamigo. No, 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 no. Hay que estudiarlo técnicamente. Vamos a ver aeropuertos. ¿Por qué? Porque nosotros como ingeniería vial, el tema aeropuertos, el título que ustedes van a tener, le habilita para cierto tipo de trabajo aeroportuario. Bueno, la parte de la AOASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, vamos a ver nosotros eso. El anexo 14, aeropuerto, es un tema. Y creo que con esto cerramos lo que sería la materia, desde el punto de vista de los distintos temas que vamos a desarrollar. ¿Qué me está faltando acá? Que ustedes me dicen, camino rural de dos carriles, se lo va a estudiar en forma muy particular, ¿qué significa camino rural de dos carriles? ¿Qué significa diseño de nivel de servicio? ¿Cuál es el parámetro para considerar un nivel de servicio en un camino rural de dos carriles? Todo esto está en esta materia. Y los distintos prácticos van a ver que el primer práctico va a ser todo tránsito, después vamos a tener todo lo que sea capacidad, y lo vamos a dividir en la materia. Camino rural de dos carriles, autopista, multicarriles, entrecruzamiento, intersecciones, rotondas, después vamos a ver pavimento en zona fría, y vamos a ver aeropuerto. Ese sería el desarrollo académico que queremos dar en la materia. ¿Cuál es el único tema que no tiene práctico como tal? Es el práctico de peaje, porque peaje no tenemos desarrollo de un práctico, y vamos a tratar de explicarlo por qué. Y ahí termina la materia. Los apuntes que vamos a tener son apuntes que conseguimos, ya sea de un posgrado que se hizo en la Universidad de Rosario, que lo da uno de los profesores que figura ahí, el ingeniero Jorge Felicia, ya está el hijo en estos momentos, dando curso de posgrado de lo que sería capacidad, que es lo que vamos a ver hoy, ahora, ahora, enseguida. Después vamos a tener todo lo que sea pavimento en zona fría, y hay un apuntecito muy lindo del Cuerpo de Ingenieros de Norteamérica, traducido acá por un ingeniero Adjiman, que era un profesor de Rosario. Aeropuerto, vamos a estudiar todo lo que sea la OASI. Si ustedes quieren empezar a buscar en Internet, busquen OASI, anexo 14, y tienen todos los manuales que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional para el desarrollo o la infraestructura aeroportuaria necesaria de un aeropuerto. Es un tema interesante. Es hermoso el tema aeropuerto. Vamos a viajar. Ahí sí vamos a viajar. Vamos a viajar al aeropuerto de Londres, al aeropuerto de París, al aeropuerto de Roma, al aeropuerto de Munich, al aeropuerto del Prat, de Barcelona. Vamos a viajar bastante. Porque es muy lindo el tema. Es muy lindo para que ustedes lo desarrollen desde el punto de vista del conocimiento. Y se les va a abrir la cabecita loca a ustedes para decir, quiero viajar. Y es lo mejor que pueden hacer ustedes como jóvenes. En este momento, bueno, obviamente, ahora estamos con un despelote marca corneta, pero bueno. Dicho esto, los temas o la bibliografía disponible, es bastante abundante. Se la vamos a dar a ustedes. Está disponible en el aula virtual. Mucho de esto está en el aula virtual. Tenemos apuntes en PDF del ingeniero Balizón, el ingeniero Felicia. De peaje hay bastante artículo. De tránsito también hay muchos artículos. Pavimento en zona fría. Intersecciones. Hay mucho que da el ingeniero Roberto. No, hay. Tenemos para ser dulce lo que es bibliografía. Así que hay información disponible en la materia. Así que dicho esto, alguna duda que tengan ustedes, vamos a empezar con la clase de hoy. Que es un PowerPoint que se lo mandé a ustedes, que es el tema de tránsito. Este PowerPoint se lo mandé por WhatsApp. Está ahí dando vuelta del año pasado, así que no hay ningún elemento. Pero vamos a tratar de entrar a la materia. ¿Alguna sugerencia, duda o inquietud que le quedó para no cortarme a partir de ahora? Arrancamos. ¿Estamos? Vamos para adelante. Tránsito. Es el primer tema de la materia. Es el tema en el cual nosotros consideramos que es la piedra basal en la cual ustedes tienen que empezar a hacer el diseño de un camino. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante esto? Porque este tema, tránsito, del tránsito, ¿qué sacaba yo? Fíjense, te puedo pedir algo que le doy al final, pero que ustedes en vías uno tenían que definir. ¿Qué definían en vías uno cuando tenían que empezar a diseñar un camino? ¿Con qué diseñaban? ¿Cuál es el parámetro que tomaban para empezar a hacer el diseño de un camino? ¿Cuáles eran? Se llamaba la cantidad de vehículos. Y esa cantidad de vehículos me daba la categoría del camino. Y la categoría del camino, que es a partir de la cual la Dirección Nacional de Vialidad te va a decir tu velocidad directiva va a ser tanto, el ancho de carril va a ser tanto, la distancia de obstrucción lateral va a ser tanto, la distancia de visibilidad para efectuar un sobrepaso tiene que ser tanto, el radio de curvatura tiene que ser mayor que tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las variables del diseño del camino que ustedes vieron en vías uno arrancaba de un dato, tránsito. Esta es la primera bolilla. Y en tránsito nosotros en vía uno lo pasábamos muy rápido, porque yo le dije no le puedo dar tránsito porque es una clase total, capaz son dos clases para esta materia, pero que nosotros necesitamos que ustedes tengan una idea y acepten de que el tránsito es la piedra basal. ¿Qué significa tránsito? Lo que vamos a ver en esta materia va a ser la introducción, los elementos, los volúmenes, las unidades desde cuando estamos hablando de tránsito, las consideraciones del mismo, tipo descenso, que va a ser la clase que van a hablar con el ingeniero Mata esta tarde, el famoso tránsito medio diario anual, tránsito promedio que está teniendo esa ruta anualmente, los coeficientes de estacionalidad, que son los distintos elementos que hacen la materia. O sea, ¿qué es lo que es el tránsito entonces? Es el elemento básico que permite evaluar el movimiento del llamado volumen o flujo de tránsito y lo constituye el número de vehículos que pasan por un punto o sección de un camino en un determinado tiempo. Papá, si yo tengo que diseñar un acueducto, uno de los datos que usted, como para poder diseñar el acueducto, es decir, che, ¿cuál es el caudal de diseño? Bueno, el caudal de diseño desde el punto de vista de la ingeniería vial es el tránsito. Papá, tengo que diseñar un camino. ¿Cuánto es el tránsito de ese camino? Vamos a razonar entre nosotros sin seguir la materia. ¿Serían las mismas pautas del diseño un acceso, por ejemplo, a la isla del Cerrito o un acceso, por ejemplo, que una la ciudad de resistencia con Tirol? No. El acceso a la isla del Cerrito y capaz vayan con suerte 500 vehículos por día. En cambio, de acá a Tirol, si alguien tuvo la suerte de andar en bicicleta o andar paseando que sea un fin de semana y el tránsito que tiene de acá a Tirol es bastante importante por la Ruta Nacional 16. Bueno, ese volumen de tránsito me está por producir exigencias estructurales en función de esa demanda, flujo, volumen o flujo. yo para poder determinar el volumen del tránsito me dice que puedo hacerlo por una medición directa a través de conteos de lo mismo. Voy y cuento lo autito que pasan por un camino, que pasan por una sección de un camino durante un cierto periodo de tiempo y resulta ser de fundamental importancia para realizar todos los análisis sistemáticos de los problemas que se presentan. Ahora la pregunta que le tengo que hacer sobre esta definición, ¿y si estoy diseñando una traza nueva? si estoy diseñando un camino y ese camino no existe. Quiero diseñar una ruta, por ejemplo, entre Corrientes y en Bucurá, como en Buruguyá, en Buruguyá, directo, no por las distintas vueltas, sino directo de Corrientes en Buruguyá. ¿Está esa ruta? No. O tengo la ruta 5, tengo la ruta 12, después hago los distintos empalmes y llego a en Buruguyá. No, no, yo quiero salir de Corrientes a en Buruguyá. ¿Cómo hago? ¡Ah! Estos van a ser los distintos tipos de censo que me están por permitir a mí tener una idea del tránsito que va a usar esa ruta. Entre nosotros para seguir razonando lo que es tránsito. ¿Por qué nosotros decimos que es necesario construir un segundo puente Chaco Corrientes? A ver, ¿quién me lo dice? Empieza a razonar el concepto del tránsito. ¿Cuál es el problema físico que estoy teniendo hoy con el puente Chaco Corrientes? Ah, casi cuarent... Dale. El volumen de vehículos que está pasando hoy, bueno, ahora no hoy porque es un año muy particular, pero el volumen de vehículos que viene demandando el tránsito cruzar por el puente Chaco Corrientes amerita que ya tengo que empezar a planificar otro puente porque ese puente ya está teniendo un grado de conflicto para atravesarlo que genera fricción y cualquier tipo de conflicto que genera fricción me puede traer un incidente en el flujo vehicular, entre nosotros un accidente, un siniestro vial y ese siniestro vial colapsa el puente y ya tenemos un caos. Bueno, ¿por qué se da eso? Fácil, porque hay un volumen de tránsito de demanda que empieza a superar la capacidad operativa que presenta el puente Chaco Corrientes sumado a una cuestión de seguridad vial el puente Chaco Corrientes no tanto de la parte del Chaco pero si desde el punto de vista en la ciudad de Corrientes ustedes están atravesando toda la ciudad de Corrientes con cargas peligrosas o pseudo peligrosas y cualquier siniestro vial del combustible que alimenta la provincia de Misiones en general pasan por el puente Chaco Corrientes saliendo de Barranquera si ustedes salen de bueno Tirol Barranquera perdón si Tirón Puerto Tirón Barranquera si ustedes salen de ahí no es Puerto Tirón no sé cómo se llama Fontana ¿qué es lo que está al lado de Barranquera? Vilela Puerto Vilela Puerto Vilela ahí tenemos un lugar donde es graneles líquidos combustible ahí tenemos el despacho de combustible grandote que tiene el YPF y también está Shell y el combustible que consume la provincia de Misiones el 90 95% pasa por el puente Chaco Corrientes saliendo de Barranquera llega a la provincia de Misiones ¿qué quiere decir? que en periodo pico pasa más de 30 camiones de combustible por día por la ciudad de Corrientes un día que tengamos un siniestro vial en la ciudad de Corrientes en esa famosa avenida 3 de Abril Pedro Ferré o Independencia salimos en el New York Times pero bueno de ser lo que tiene que demandar a la sociedad decir hay que hacer un segundo puente y generar un bypass monstruoso para los grandes núcleos poblacionales de la ciudad de Resistencia y la ciudad de Corrientes por eso el puente nuevo sale a la zona de Puerto Vilela cruza a la zona de Riachuelo se hace un bypass grandote a la ciudad de Corrientes y ahí se va empalmando con ruta 5 con ruta 12 bueno la demanda del flujo amerita que ese volumen hay que estudiarlo por lo tanto es una variable ahora dale escucho un ejemplo también de ese o sea no del mismo porte que el puente sería la ampliación de calzada también que se hizo en la ruta 12 ¿no es cierto? hacia Paso de la Patria Santa Ana ahí se está haciendo una solución vial que amerita la ciudad de Resistencia y la ciudad de Corrientes la autovía ya sea la ruta nacional 11 trama urbana de la ciudad de Resistencia o la ruta nacional 12 trama urbana de la ciudad de Corrientes era una ruta uno más uno como le decía Tulio y están pasando un flujo de vehículos del orden de los 17.000 vehículos por día es un caos con semáforo con entrada Avenida Cazadores Correntina o Avenida Treda Abril Avenida la continuación de los shopping Centenario que creo que se llama Ricardo Malvín por ahí o sea es un caos desde el punto de vista el tránsito era un despelote y bueno hay que hacer algo y bueno es la solución vial que se adoptó esa solución vial adoptada está muy bien y la solución vial adoptada entre Santa Ana de los Huácaras y Paso de la Patria y de Paso de la Patria a Itatí ¿qué se hizo ahí? ya estamos hablando con ingenieros viales que tienen ni idea no es una ruta común es una ruta ensanchada 7 metros 30 más banquinas pavimentadas ¿qué consigo con la banquina pavimentada? seguridad vial no voy a tener más siniestro fundamentalmente con las personas más vulnerables que son los que aparecen al final de este gráfico acá el tránsito no es solamente vehículos pueden ser tránsito de personas bicicletas o motos cuanto más tránsito tengo de bicicleta o moto tanto yo tengo una demanda para tratar de bajar el futuro siniestro que se puede dar en esa zona hay alumnos que son de resistencia ¿no es cierto? sí tenemos que tener algunos de resistencia algunos son de corriente otros son de resistencia conocen la avenida Alvear es la que lleva a la ciudad de Fontana por la ruta nacional 11 donde está hay una YPF muy linda al lado hay un campamento la dirección nacional de vialidad después viene el puente alto nivel con el cual cruzamos el ferrocarril general Belgrano se ubican más o menos esa rotonda o esa intersección que está hecha ahí que se hizo en la década primera década de este siglo 2007 2008 el ingeniero Mata trabajaba en esa empresa se llamaba Encovial y después teníamos distintos tipos de nombres que eran lo trajimos al ingeniero Felicia porque había que planificar esa intersección Felicia casi se queda más pelado de lo que es cuando había la cantidad de motos que cruzaban la intersección de la avenida Alvear con la ruta nacional 11 el tránsito de motos era mayor al tránsito de vehículos y Felicia decía esto no es posible esto es la India esto es Birmania un tipo viajó por todo el mundo el ingeniero Felicia y el tipo chiquitito medio peticito así decía esto no algo hay que hacer acá nosotros le explicamos nosotros estábamos por parte de la contratista pero está la parte de la inspección también y le decíamos algo hay que hacer sí acá hay que hacer algo pero tenemos que separar los flujos el tránsito de moto tiene que ir por un lado el tránsito de vehículo tiene que ir por el otro lo vamos a ver en esta materia hay que tratar de ir separando los distintos flujos de tránsito para tratar de bajar la posible siniestralidad que puede tener ese camino bueno cuanto yo tengo mucho tránsito de moto me obliga sí o sí a tratar de hacer una separación de flujo entre lo que son los vehículos y los moto vehículos o bicicleta etcétera la solución técnica de banquina pavimentada entre corriente e itatí fue por voluntad de las autoridades de Vialidad Nacional y la empresa que estaban y muchos de los entre comillas no está Tulio acá gracias a Dios pero técnico de Vialidad no lo querían saber nada porque no le gusta la banquina pavimentada porque dice por la banquina pavimentada va al tránsito no el espíritu por ahí tiene que ir el motovehículo o la bicicleta hemos bajado notablemente la cantidad de siniestros viales una vez que se construyó la banquina pavimentada entre corrientes e itatí obviamente pueden haber siniestros y claro que puede haber siniestros lo que pasó hace no sé dos semanas que vino un chico que salía de paso a la patria y no sabemos qué pasó cruzó de calzada y se atropelló una motito y mató a un muchacho que iba con el hijo a pescar y bueno que hay un siniestro vial va a existir siniestros viales pero no es lo común lo común es el tránsito está separado el ciclista y la motito van en la banquina pavimentada el tránsito pesado va por la calzada principal y hemos bajado notablemente los siniestros viales la demanda del tránsito me generó a mí un deseo o algo que me llama y me dice algo hay que hacer para tratar de bajar la siniestralidad esto es lo que es el estudio del tránsito si yo no sé lo que está pasando yo voy a estar inventando bueno resumiendo el estudio del tránsito no es solamente los vehículos autos camiones colectivos sino que también el estudio de peatones de bicicletas y motos a ver ¿dónde voy a estudiar tránsito de peatones? razonen ¿quién conoce la capital federal? ¿quién caminó por la avenida corriente? ¿quién caminó en la zona de la peatonal Florida? ahí cuando hay tránsito de peatones esencialmente estamos en presencia de grandes urbes que hacen que el tránsito de gente pedestre o sea que va caminando hace que sea necesario considerar lugares puntuales para cruce de los mismos separando el flujo con respecto al tránsito de los demás vehículos el estudio de los tránsitos de personas es lo que nos lleva a nosotros a implementar una obra vial muy cara que son esos puentes aéreos de hormigón que nosotros llamamos puentes peatonales no es que están puestos donde se nos se le ocurrió a la empresa contratista sino que son porque hay una escuela o hay un desarrollo un acceso a una localidad bueno es lo que pasa en la ruta nacional 16 desde resistencia hasta macallé se han hecho 10 puentes peatonales de los cuales 8 para mí son recontra necesarios y hay 2 que podrían ser considerados elementos construidos por el hombre no con fines específicos sino con ganar plata bueno lo podemos discutir ustedes dicen acá no me pasan estas cosas no hermano ustedes conocen la ciudad de Tacopozo no alguien tuvo la suerte de ir a Salta por la ruta nacional 16 Tacopozo junto a la punta a la provincia del Chaco bueno en Tacopozo se hizo una autovía hay una autovía de hormigón muy linda hay 2 puentes peatonales en la ciudad de Tacopozo ustedes saben quién la utiliza los puentes peatonales de Tacopozo los jóvenes como usted para allá tomar tereré a la tarde porque el atarecer es muy lindo hay todo campo que se ven allá lejos de la serranía salteña y van los vagos a tomar mate o tereré porque si usted me dice para cruzar porque hay mucho tránsito no negativo pero bueno es una cuestión de separación de flujo ché sigamos por lo tanto el estudio del tránsito dale una pregunta que capaz no viene al caso ahora de lo que estamos hablando si nos ocurrió el tema de semáforos esas cosas se estudia también acá no en esta materia no la semáforización vamos a mirar ahora nosotros estamos por estudiar todo lo que sea el estudio del tránsito de flujo ininterrumpido lo tipo definía enseguida pero hay flujos de tipo interrumpido ¿cuál es el flujo interrumpido? semáforo el estudio del semáforo también amerita un estudio de la capacidad lo que pasa que desde el punto de vista técnico el estudio de la capacidad de semáforo es lo que nosotros llamamos la teoría de las colas ¿qué cantidad de flujo se genera para atrás del evento producido por la interrupción del flujo? eso se llama teoría de las colas se lo estudia obviamente pero es flujo de característica interrumpido es una ingeniería aparte lo van a ver en la materia de transportes que es una materia que se estudia en el segundo cuatrimestre del quinto año el titular es el ingeniero simula después está el ingeniero dirrado que hace todo lo que sea modelos matemáticos de simulación de tránsito y después creo que está el ingeniero Sibiero que también está en la materia etcétera eso se ve en otra materia que es flujo interrumpido semaforización en la materia de transporte acá vamos a tratar de estudiar siempre el flujo ininterrumpido bueno entonces dice dale otra consulta dale el caso de las colectoras por ejemplo podrían utilizarse para que circulen vehículos de menor porte por ejemplo las motos lo que estaba hablando recién para reducir la siniestralidad tienen otra función totalmente distinta es otro tipo de función pero si vos mirás la autovía de la Nicolás Avellaneda vos no podés andar en moto moto o bicicleta por la calzada principal ya sea moto o bicicleta deberían ir por colectora obviamente que moto estamos hablando la motito la motito a cincuenta no estamos hablando de un mamotreto que viene una Harley Davidson ese si puede ir por la calzada principal porque vos tenés que ir a cien kilómetros por hora ochenta mínima pero todo lo que sea bicicleta y motitos ciclomotores chiquititos deberían ir por colectora y después se suman a la a la calzada principal en la altura del monte alto hasta llegar al empalme con la ruta que nos lleva a Barranquera la avenida San Martín es el único tramito que deberían dar Angabú compartir la calzada principal con los vehículos principales y los ciclomotores o bicicleta pero cuando vos ya entraste en monte alto vos tenés que salir de la calzada principal vos no podés andar en bicicleta especialmente los vagos tienen que ir todo por colectora a la pregunta del millón de pesos ¿por qué los muchachos yo ando en bicicleta? ¿por qué andan los muchachos todo por calzada principal? una cuestión de seguridad la colectora si vos andas solo es insegura muy insegura no tenemos seguridad desde el punto de vista de lo que sería presencia de la autoridad policial que nos dé un cierto grado de certeza de que no te va a salir ni una minoguana y te van a afanar a mí me afanaba mi bicicleta andando en bicicleta acá en la en la ruta nacional 11 en frente al barrio Toa me salió un indiesito con un machete no morí porque no había nadie pero si venía un camión me pasaba por encima y me salió el indiesito con un machete no te digo el tamaño del machete porque queda feo pero mínimo tenía 50 centímetros de hoja esta personita conclusión a mí se me rompió la clavícula bueno no es fácil andar en bicicleta en periodo de inseguridad y las chicas o los jóvenes que andan en bicicleta no pueden andar solos tienen que andar en junta tienen que andar en tres o en cuatro para tratar de decir bueno el número disipa la posibilidad de que aparezca algún minoguana que tenga gana de generar un un hurto le podemos decir así lo que pasa que ese hurto cuando viene con violencia física ya es un robo y esa violencia física te puede traer aparejado secuelas en mi caso particular fue la rotura de clavícula pero ustedes son jóvenes pero había una persona a la cual le tuvieron le corrieron con un arma y lo mataron al tipo por una bicicleta sacarte una bicicleta y pegarte un tiro era un tipo que era conocido creo que era el dueño de papelera marano una cosa así un tipo conocido le metieron un chumbo por sacar la bicicleta la pregunta del millón de pesos y por qué ingeniero porque hay muchachos que andan en bicicleta que cuestan cuatro mil a cinco mil dólares por la autovía una bicicleta de cinco mil dólares son seiscientos mil mangos número más número menos poquito más setecientos mil dólares setecientos mil pesos una bicicleta bueno una locura la que yo tengo cuesta la papelera Efraín López Efraín López ahí está Efraín López al señor López lo cagaron lo mataron le pegaron un balazo y lo mataron al tipo por una bicicleta una bicicleta bueno estamos todos locos chamiro a mí me da miedo salir en mi bicicleta mi bicicleta no es nada del otro mundo pero cuesta cien mil pesos mi bicicleta estamos todos locos pero bueno es lo que hay hay que sacar la balona nomás profe y si pero vos es lo que haces una balena a 60 kilómetros todos los días una equidad grande como Maradona en el 86 más o menos bueno che sigamos por lo tanto que queremos decir acá la determinación de ese volumen de tránsito que circula por una red de camino es de una suma de utilidad para definir la importancia relativa de un camino sobre la otra me tiene que fijar ya el estudio del tránsito la prioridad que me tiene que definir a mí qué lugar tengo que poner lo que no hay en este momento en el país para decir a ese señor hay que darle prioridad porque tiene mucha exigencia desde el punto de vista del tránsito entonces qué es lo que tenemos que ver acá los datos del tránsito quién lo tiene que considerar desde el punto de vista de la ingeniería vial desde el punto de vista tiene que ser un dato básico para planificar una obra vial lo vimos en vía 1 si yo no tengo ese dato de tránsito cómo puedo definir líneas de flujo para tratar de solucionar un problema planificación vial hoy en día la planificación vial lo que explicamos recién señores yo estoy teniendo un problema serio en el puente chaco corriente tengo que planificar un segundo puente la planificación del segundo puente viene de la década del 90 o sea no es nada nuevo pero bueno no solamente planificarlo sino te empezar a considerar cuáles van a ser las pautas de diseño gemétrico o estructural de esa solución planificada que estoy planificando y también debería empezar en función de esa demanda de tránsito por los incidentes siniestros viales cuáles son las normas de circulación que tengo que disponer para tratar de disminuir ese problema que me está generando el fenómeno tránsito o sea tránsito es una variable que me permitirá a mí dale vamos para atrás ¿qué es lo que me tiene que definir esto el tránsito? es una herramienta que me tiene que definir a mí poder hacer actividad vial si no tengo el dato tránsito lo que yo estoy haciendo es cháchara ¿por qué se lo damos a ustedes tan vehementemente este tema? porque ustedes van a llegar a la repartición pública y le van a decir quiero que me pavimenten el barrio tal o quiero que me pavimenten la entrada a tal pueblo y vos le vas a tener que decir al funcionario político decirle pero papá señor ministro señor gobernador el tránsito ahí es nada no importa ahí tengo los votos bueno eso es lo que está pasando hoy en día si ustedes van a Tacoposo miren lo que es Tacoposo y se caen de espalda bueno sigamos ¿cuál es el primer antecedente vial del tránsito en la Argentina? desde el punto de vista del estudio del tránsito eso le demandé a unos pdf dando vuelta el primer antecedente desde el punto de vista en ingeniería vial en la república argentina para contar tránsito está del año 1933 primer censo de la república argentina de tránsito año 1933 provincia de Santa Fe y ustedes me dicen ingeniero ¿y por qué allá? ya estaba creada la Dirección Nacional de Vialidad Vialidad Nacional se crea a principio de la década del 30 y Vialidad Nacional empezó diciendo bueno muchachos si yo tengo que hacer Vialidad Nacional yo tengo que saber dónde estoy parado para poder empezar a jugar con esa variable cómo le había conocido esa variable hay que contar el tránsito fíjense lo que hizo la Dirección Nacional de Vialidad cuando mandó hacer el primer estudio de tránsito es algo muy interesante bueno 1933 fíjense 200 catres de campaña el tránsito en la década del 30 la única manera de poder medirlo era a mano y haciendo bastoncito lo van a ver con el ingeniero Mata se colocaron mesas de campaña y carpas con par con bancos plegadizos para poder anotar in situ lo que estaba pasando en el vehículo los vehículos que pasaban no había luz entonces ¿qué tuvieron que mandar los muchachos? farolas farolas a querosén para la que se se hacía como presión para poder prender la luz de noche famosa carteles hay que informar a la gente que pará hermano calle de tierra que se yo para poder decir el estudio del tránsito desde los mismos orígenes de la Dirección Nacional de Vialidad está el estudio de la característica del tránsito y fíjense la cantidad de papeles que se tuvieron que hacer porque no era un solo lugar sino en distintos lugares la provincia de Santa Fe 16.500 planillas hojas que tenían que tener 30 vehículos cada una porque estaban estudiados los tránsitos por las distintas rutas en las distintas horas del día a lo largo de las 24 horas del día o sea usted tenía que tener un estudio del tránsito no solamente en un momento las 24 horas del día porque con eso yo tenía una idea bastante buena de la fluctuación del tránsito a lo largo de toda la jornada ¿qué hace el tránsito entonces? el ingeniero vial para desarrollar sus actividades debe tener un conocimiento profundo acerca de la característica del tránsito de los valores de flujo volumen de tránsito por ello por ello le va a permitir conocer y medir la magnitud de los problemas que tiene que resolver todo esto hace que no solamente tenga que estudiar el tránsito número de vehículos sino también cómo está compuesto ese número de vehículos o sea junto con el volumen yo tengo que tener algo que acompaña a eso y es la composición ¿por qué? porque no es lo mismo que por mi tránsito sea solamente autos o junto con los autos o vengan ómnibus o vengan junto con los ómnibus también vengan camiones o vengan motocicletas o vengan bicicletas o carros y por qué no peatones todo eso hace lo que nosotros llamamos la ingeniería de tránsito es el estudio de todas las variables que constituyen el tránsito o flujo que está pasando por una sección determinada de un camino pero no solamente tengo que estudiar el volumen y la composición sino la variación de ese volumen porque ese tránsito no es único y es continuo sino va a tener fluctuaciones a lo largo del flujo a lo largo de las horas del día de los días de la semana y de los distintos meses del año el tránsito es una variable dinámica como se dan cuenta ustedes los correntinos si yo cruzo el puente Chaco Corriente y lo cruzo a las 11 12 de la noche generalmente no hay tránsito y yo paso espectacular ahora bien si yo quiero cruzar el puente Chaco Corriente a las 8 de la mañana y en general es complicado porque ya hay cola hay más camiones el flujo no es tan libre hay mucha fricción se mantiene más o menos constante afloja un poquitito tipo 10 y media de la mañana después repunta tipo 12 12 y media baja un poquito a la siesta y después se hace un piquito a la tarde tardecita noche y después sí después de las 10 de la noche baja el flujo y uno hay libertad ¿qué me está queriendo decir? el flujo no es constante el flujo es variable el flujo tiene fluctuaciones horarias diarias y mensuales ¿cómo me doy cuenta de la fluctuación diaria? son los papás que llevan los hijos a la escuela ustedes se van ahora que hay escuela que se van a dar cuenta que si ustedes quieren andar por la ciudad tipo 8 chipico de la mañana cuando están todos los chicos yendo a la escuela hay mucho tránsito ahora de lunes a viernes capaz los sábados es mucho más libre y el domingo no hay nadie fluctuación del tránsito a lo largo de los distintos días de la semana y los meses del año ¿dónde lo vemos al problema? donde hay cosecha si yo me voy a corrientes y hay producción de arroz y taibaté por ejemplo la cantidad de camiones que voy a ver es mucho más importante cuando está produciéndose la cosecha de arroz marzo o mejor dicho un poquito antes enero febrero marzo toda esa zona depende del tipo de la cosecha de arroz hay muchos camiones hay mayor flujo de camiones ¿es vacaciones en lugares turísticos también? paso de la patria vamos a paso de la patria si yo quiero entrar a paso de la patria de lunes a viernes generalmente no hay problema muy poca gente va el camino de acceso a paso de la patria ahora yo quiero ir a entrar a paso de la patria un día sábado normalmente y ustedes ya ven hay más camiones hay más autos hay mucho más fricción las combis que lleva la gente no es tan fácil y no le digo nada un día domingo si el día domingo está lindo estoy con mi novia quiere ir a tomar una cerveza pasear por el río van a ver que usted salir de su casa y llegar a paso de la patria un día domingo capaz les lleve una hora y media o dos horas lo correntino por la cantidad de tránsito que hay ¿qué me está diciendo eso a mí? que la fluctuación del tránsito es variable no solamente a lo largo de las horas a lo largo de los días sino fundamentalmente por esa fluctuación de los días de la semana que genera que hay que estudiarlo esto se estudia la composición de los vehículos ya está definido esto generalmente la Dirección Nacional de Vialidad vamos a ser nosotros los papás de la criatura papá de la criatura de la Dirección Nacional de Vialidad es la que define cómo está formada la composición del tránsito y ya lo ha definido por categoría de tránsito en función de que la composición geométrica del vehículo que está estudiando la separación entre eje el número de eje la separación en distancia entre un eje delantero y un eje trasero el número de eje como dije recién hace lo que uno llama la identificación del tipo de vehículo entonces la Dirección Nacional de Vialidad en general en general puede hablar hasta de 24 tipos de vehículos pero lo va a ajustar por categoría y ellos siempre van a decir que la Dirección Nacional de Vialidad tiene 15 categorías 14 categorías son perfectamente identificables que son las categorías que ellos manejan y una categoría 15 que es un vehículo no reconocido un vehículo especial un carretón que trae un transformador que pesa 300 toneladas bueno es un vehículo que no tengo dentro de la normal categoría 15 algo fuera de lo convencional categoría 15 o sea son los vehículos no reconocidos por la Dirección Nacional de Vialidad y cómo lo define fácil entre nosotros rápido lo más elemental es por el número de eje vehículo de dos ejes fíjense son todos iguales no papá los vehículos de dos ejes van a depender esencialmente de la separación entre el eje delantero y el eje trasero o sea acá están incluidos para la Dirección Nacional de Vialidad las motocicletas los autos las camionetas el camión 1-1 y el ómnibus todos son vehículos de dos ejes pero acá ellos se han dado cuenta si esto pasa así el efecto de deterioro es muy diferente en función de uno o del otro entonces lo va a tener que empezar a ajustar por categoría ¿en función de qué? de la separación de los ejes o sea no es solamente que sean dos ejes sino la separación entre los ejes y la altura que tiene ese vehículo o sea entre nosotros estamos hablando acá todos este es otro tres ejes fíjense tres ejes dicen che ingeniero son todos iguales no hermano puede ser un vehículo que lleva la motito de agua o puede ser un vehículo que está llevando un trailer tiene tres ejes un FIA 600 llevándome un trailer son tres ejes ¿con quién lo tendría que comparar? con un camión que tiene tres ejes fíjense un camión típico el de abajo de todo este que está acá abajo este puede ser un camión que lleva ganado 1-1-1 le decimos 1-1-1 lleva ganado o puede ser un colectivo grandote lo que estamos teniendo normalmente acá de dos pisos el 1-2 que está acá ómnigo 1-2 o sea un camión o un colectivo pesado o tenemos un camión que distribuye un camión eje delantero con dos ejes traseros puede ser también fíjense que son tres ejes bueno cada uno de estos los va a ir identificando la Dirección Nacional de Vialidad y le va a poner por categoría a un vehículo liviano con trailer le va a poner categoría 3 y va a definir la distancia entre ejes entre el eje 1 y el eje 2 el primer eje y el segundo entre 1,8 y 3,6 en un auto y entre el segundo y el tercero la separación entre 1,5 y 3,8 pues una lancha fíjense son equipos livianos no hay nada del otro mundo en cambio este camión 1-2 ya no es una categoría común ojo al piojo categoría 7 la distancia entre el primero y el segundo eje es importante y la separación entre el segundo y el tercer eje es menor un ómnibus categoría más chiquitita y un camión con cerrimi remolque fíjense que ellos llaman categoría 10 se ubican como está armado esto lo tiene la Agresión Nacional de Vialidad desde el punto de vista del diseño del camino o sea ellos empiezan a estudiar tránsito de cuatro ejes fíjense como está hablado de cuatro ejes de vuelta puede ser un trailer que está llevando un cautito que lleva un trailer de dos ejes un trailer chiquitito o podemos tener un camión abajo de todo un camión que tiene uno uno dos un camión con un semirremolque de dos ejes traseros los tres vehículos angaú van a tener cuatro ejes pero el efecto destructivo va a ser diferente como lo agrupa la Agresión Nacional de Vialidad categoría categoría 3 categoría 7 categoría 5 categoría 8 fíjense este camión uno 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 es un camión simple con acoplado simple uno 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 y el otro es un semirremolque uno dos uno o este otro que es más común uno uno dos ¿qué es lo que estoy queriendo decir con usted esto? que el tránsito hay que estudiarlo en detalle estudiarlo bien ver la composición y el tipo de vehículo porque en función del tipo de vehículo yo voy a tener algo que voy a ver ya lo hemos visto en vías uno los tipos de esta materia que es el efecto destructivo de ese vehículo para hacer el diseño estructural del camino se ubica lo que estoy queriendo decir tránsito fíjense otro camiones son todos iguales no papá estos son camiones de cinco ejes y puedo tener un popurrí de configuración uno 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 dos es la cinta azul de popularidad en la provincia del Chaco es el camión con acoplado común que teníamos antes el uno 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 dos es lo más común que podemos encontrar hasta podemos llegar a encontrar uno uno tres un semirremolque de tres ruedas ojo al piojo es otro camión muy común en la provincia del Chaco este no es tan común este es un vitreno o sea es un camión especial fíjense que tiene cinco ejes pero del punto de vista de su configuración eh dale a ese que tiene tres ruedas traseras era eje triden puede ser seleccionado eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver después esos son los camiones especiales que tienen más de cinco ejes pero es parecido lo que está apareciendo acá fíjate que este te dice es un semi que te está diciendo que tiene uno 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 o sea fíjate que te está diciendo uno 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 y el remolque tiene uno uno ¿qué quiere decir esto? que este es un camión que si no lo tengo configurado ¿cuál es el problema que puede tener este camión? la longitud este último camión tiene un problema de longitud ustedes siempre saben los camiones que la longitud máxima está entre los 18 y 19 metros de longitud máxima que puede tener el camión este camión en particular va a tener una longitud mayor por lo tanto para efectuar la maniobra de sobrepaso que lo vamos a ver más adelante van a tener que considerar esa longitud de sobrepaso nosotros en la Argentina recién ahora lo vamos a ver más adelante se está empezando a considerar el vitren que son camiones especiales de configuración especiales que tienen la ¿cuál es la parte positiva de los camiones? el efecto destructivo es mucho más bajo que un camión 1, 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 esos son los peores que hay este es un camión que tiene mejor distribución porque manejan boggy como distribución de carga el problema de esos camiones es primero que nada su carga bruta el peso es mucho más importante 70 75 toneladas el camión bruto pesa 75 toneladas ojo al piojo tu obra de arte tiene que estar bien diseñada ojo con tu todo lo que sea la infraestructura del camino si está y va a soportar ese tránsito ojo eh y después otro problema dale entonces también acá lo categoriza del 1 al 15 sería con respecto al daño que ocasiona el vehículo Vialidad Nacional ya va a empezar a configurar en función de categoría y después cuando vos vas a hacer el cálculo estructural en función de la categoría va a definir cuánto es la carga máxima que podría llevar ese camión por eje carga por eje con la carga por eje voy a hacer la configuración desde el punto de vista ¿se acuerdan? ASTO no sé después le hacemos un repaso rápido ASTO diseño de pavimento flexible por el método ASTO ustedes tenían el efecto destructivo y ya la Dirección Nacional de Vialidad te decía en función del efecto destructivo con respecto al camión de eje simple que era eje dual o sea camión de ruedas duales simple ese era el efecto más grande desde el punto de vista destructivo es el patrón el efecto destructivo uno que le consideramos nosotros y a partir de allí en función de ese camión nosotros íbamos configurando y lo que hacíamos por el método le sale era el número de repeticiones de eje equivalente de 18.000 Kips ¿te acordás como decían los americanos? Vía 1 estoy haciendo un repaso de Vía 1 bueno vos estás refiriendo todo al eje de 18.000 Kips bueno acá es lo mismo Vialidad Nacional está tratando de agrupar los camiones para que usted tenga una idea del tipo de configuración y cuando vos haces con este tipo de configuración después te tiran el tipo de tránsito por esta configuración y con esta configuración vos podés definir aproximadamente el número de eje equivalente de 18.000 Kips que va a tener ese camión en función del efecto de deterioro o efecto destructivo del mismo ¿te ubicamos o menos la idea? estoy haciendo un repaso gigantesco rápido de Vía 1 después si ustedes quieren lo hacemos pero profe dale ¿y cómo hacen esto los nuevos esos que tienen los coplados cuatro ejes que tienen como 52 toneladas y media creo que por ahí tienen y bueno por eso se le está armando un emborellé marca corneta a la dirección nacional de vida y al día nacional ¿el puente ese que está en San Roque que dice 45 toneladas máximo que no pasa por ahí? no no hay puentes que vos no podés pasar vos tenés un puente Baile que estaba antes la ruta 12 a la altura del arroyo Iribu cerca de Itatí el puente Baile era 45 toneladas total venían los camiones estos madreros cargados con un poco más con configuración no pueden pasar hermano independientemente que vos me digas que sí se te cae el puentecito y aquí le iniciás juicio y que hacían los muchachos daban la vuelta por ruta 5 y ahí lo agarraba Vialidad Provincial y metían multa y bueno Vialidad Nacional es en ese sentido un poco más laxo hoy en día está mal que lo diga estamos grabando esta clase pero no importa no están haciendo las multas como deberían hacer y se le está armando un gran emborellé porque si encima hay problema de tránsito problema de camiones vos le querés meter multa a la otra portita y yo te digo te van a hacer un piquete gigantesco en la Casa Rosada así que no están haciendo multa por balanza anda por la 16 la balanza Plaza no está trabajando ¿por qué? yo tengo la respuesta tengo la respuesta Profe entonces ahí en el último caso del último camión que supuestamente logra una mejor distribución ¿por qué no se lo usaría? ¿por el tema de maniobrabilidad? No, no porque el problema es hay lugares puntuales de la ruta que no aceptan cargas mayores hay lugares puntuales alcantarillas que están con patología asociada que te dicen está carga limitada 45 toneladas más de 45 toneladas yo no te garantizo que tu camión pueda pasar por eso para que Vialidad Nacional autorice el uso de esos camiones especiales tienen que tener habilitada la ruta y si la ruta no está habilitada no lo dejan pasar por eso ustedes no ven tanto vitrene acá en esta zona no están habilitadas tenemos problemas serios de infraestructura en la ruta nacional 12 la provincia de Misiones tenemos unos despelotes con los puentes los puentes son metálicos de la década del 60 hay que hacer unos refuerzos metálicos bastante importantes para que puedan pasar camiones más grandes pueden pasar por supuesto que pueden pasar pero uno se cae salimos en el New York Times en el Washington Post salimos pero el el puente Chavo Corrientes también dice 45 toneladas máximo así dice vos viste pasar en un vitren por ahí o no no y si tiene que pasar un equipo vitren se hace un paso especial se corta el tránsito y pasa el camión solo han pasado transformadores yaciretán han pasado por ahí que pesaban el equipo completo toda la estructura pesaba 300 y pico de tonelada pero se cortó todo el tránsito y si bien el equipo tenía mayor cantidad de peso la distribución del mismo era muy importante y cuando vos haces la prueba de carga el puente ya corriendo son 4 equipos de 45 toneladas cada uno esa es la prueba de carga en el extremo este equipo se demostró matemáticamente que distribuía mejor la carga pero ahora no lo ve más esos camiones porque le pusieron todas las pasarelas que se están haciendo en la autovía y se le objetó eso que te estoy comentando tu distribución de carga puede ser buena pero después tuvieron que hacer levantar todos los carteles en la ciudad de corriente fundes pelote ese transformador no viene más o esos rodetes no vienen más por la ruta 16 que están entrando por la 14 vienen por otra ruta que no tiene tanto problema de limitación de carga si dale te escucho y el tema de la longitud del bitren también sería algo medio complicado sobre todo en la ruta 14 para esos camiones por eso hay problemas desde el punto de vista la seguridad que si no tenés la distancia de visibilidad adecuada o el ancho de la calzada adecuado no te permitan usar bitrenes por una cuestión de seguridad ojo el bitren desde el punto de vista del diseño es muy bueno la armada de durabilidad es muy buena pero para el usuario convencional que quiere pasar un camión porque está acostumbrado a pasar un camión que tiene 17 18 metros y aparece un camión que tiene 25 28 metros y vamos a tener más accidentes así que no es fácil en algunos lugares puntuales si se puede hacer provincia de Buenos Aires pero en otros lugares no está habilitado o la dirección nacional de vialidad es la que tiene que habilitar el paso del bitren tránsito capacidad etcétera etcétera sigamos che no sé qué hora estamos estamos tenemos vehículos de seis ejes es lo que estamos tratando de hablar acá con ustedes son equipos especiales y hay equipos de más ejes también que hacen que nosotros llamamos bitrenes encima de esto yo también tengo la fluctuación del tránsito horario diario y mensual que hacen al comportamiento de los vehículos y estas variaciones del flujo son los que me van a mí a llevar al diseño de soluciones viales de características especiales autopistas multicarriles que vamos a ver en la materia cuándo vamos a diseñar una autopista o cuándo vamos a hacer un multicarril o sea el camino rural de dos carriles que ustedes vieron en vías uno era para tránsitos relativamente no muy importante le quieren poner un número grande cinco mil vehículos por día más de cinco mil vehículos por día amerita que ustedes tengan que empezar a considerar más de una carril por sentido de circulación o vamos a ver soluciones que se han hecho en Suecia por ejemplo y se están empezando a hacer Francia en cierta zona de América carriles de dos carriles que son dos más uno en un sentido aparecen dos carriles uno y después en el otro a dos tres kilómetros se invierte el que iba de dos uno y el que viene de dos dos más uno le dicen anda muy bien porque no se le aplica en la Argentina porque hay que tener cultura para circular ahí si no tenés cultura te hace acá bueno ya vamos a aplicar no se preocupe no se preocupe esto es lo que yo quiero tratar es cerrar la materia hoy que la variación del flujo va a tener un tránsito medio diario anual el tránsito medio diario anual es lo que nosotros llamamos el caudal módulo de un río que valor medio pasa a través de los 365 días del año valor medio con este valor medio generalmente hacemos el diseño ya sea geométrico o estructural pero no podemos estudiar el concepto de la capacidad o el nivel de servicio porque este es un número muy grande a nivel global el tránsito medio diario anual es un valor medio flujo medio a lo largo de los 365 días del año me sirve este dato me sirve para poder hacer el diseño de un camino desde el punto de vista estructural pero estudiar el comportamiento dentro de lo que sería el nivel de servicio no me sirve necesito estos datos como es el diario como el diario mensual como el diario semanal hay que estudiar la fluctuación de ese tránsito no así en forma global sino estudiarlo por momentos momentos diarios momento mensual momento semanal que me van a permitir empezar a estudiar el comportamiento del flujo de los usuarios porque eso es lo más importante para mí ver el tipo de confort que va a tener el usuario cuando está circulando por ese camino estos distintos flujos son variables que vamos a utilizar nosotros para poder estudiarlo al mismo entonces ¿qué quiere decir esto? que el diseño de un camino está influenciado por los dos factores más importantes que hemos visto en vías 1 uno es la configuración del terreno ¿por qué? ¿se acuerdan eso? si el tránsito era pequeño mi camino se ajusta a las condiciones geométricas de la traza si mi tránsito es muy importante mi camino está por encima de las condiciones geométricas de la traza cuando el tránsito es reducido el diseño está influenciado por el terreno estoy en Córdoba y tengo que llegar a la huerta de este ¿qué se llama? cru del eje y tengo que ir a visitar una casita allá en medio de cru del eje voy a hacer una autopista para llegar allá no mi camino va ajustándose a las condiciones geomorfológicas de cru del eje ahora bien cuando el tránsito crece ahí sí yo puedo hacer lo que ustedes vieron en vías 1 una obra que va a tener movimiento de suelo muy importante en donde yo voy a empezar a modificar las condiciones geomorfológicas porque lo que tiene importancia es el tránsito y los parámetros que vienen añadidos desde el punto de vista de la seguridad ¿alguien conoce a Carlos Paz? vamos a entrar entre nosotros Carlos Paz antes cuando cuando ustedes iban de Carlos Paz y querían ir tras la sierra iban a Mina Clavero a la otra parte el Nono ustedes cruzaban lo que se nominaba sierras grandes y antes de cruzar sierras grandes era un camino que tenía cualquier cantidad de puentes metálicos porque ustedes iban siguiendo un camino tipo serpenteante que ustedes iban subiendo las sierras grandes era el famoso camino de tierra con puentes metálicos que ustedes lo hacían paseando hoy en día ya hay un camino espectacular que están haciendo los cordobeses todo con viaducto movimiento de suelo monstruoso en el cual ustedes pueden llegar a esos lugares por una ruta mucho más linda cuál fue la diferencia entre ese camino original y el camino actual la demanda del tránsito ante el tránsito era turístico para llegar y hoy en día ya hay un movimiento que amerita que ustedes tengan que hacer una inversión importante para poder llegar a lo que sería esa zona detrás de la sierra bueno el hombre modificó las condiciones geomorfológicas para ajustar el diseño del camino ese es el concepto si mi tránsito es pequeñito paso a la patria o isla del cerrito y yo voy por ahí no pasa nada ahora si mi tránsito es importante y tengo que llegar a lugares donde la demanda de tránsito cada vez más importante yo no puedo hacer un caminito común voy a tener que tener un camino con un buen peralte un camino con una buena velocidad de electric con una distancia libre de despeje importante con taludes transversales que sean totalmente deletables o sea que no generen accidentes o siniestros viales para el usuario etcétera 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 junto con esto aparece esto lo que ustedes vieron en vías 1 que vieron ustedes en vías 1 que el parámetro de diseño de un camino estaba esencialmente movido por el tránsito medio diario anual de diseño fíjense la categoría del camino esto es el rule norma de diseño geométrico año 1980 que Tulio después le hablaba de las normas de diseño 20-20 20-10 pero que se sigue manejando desde el punto de vista técnico con las normas 1980 bueno fíjense esto lo primero que me decía esta norma era cuál es la categoría del camino y acá decía la categoría del camino puede ser especial categoría tipo 1 tipo 2 tipo 3 tipo 4 y tipo 5 y cuál es la diferencia entre las distintas categorías lo que aparece a su derecha el volumen de tránsito diario de diseño el tránsito medio diario anual de diseño el volumen de demanda me define a mí la categoría del camino fíjense una categoría especial que sería para nosotros una autopista ya la vamos adelante me dice que tiene que tener un tránsito mayor a 15.000 vehículos por día con un control de acceso total y el número de carriles mayor o igual al 2 más 2 dos carriles de ida dos carriles de vuelta para un camino categoría 1 el número de vehículos está entre 5.000 y 15.000 total o parcial ya vamos a explicar qué significa el número de carriles 2 más 2 y si yo tengo un número de tránsito más chiquitito 1.500 a 5.000 parcial dos carriles uno más uno el famoso uno más uno y fíjense la velocidad de electricidad si usted viene a la derecha si yo tuviera autopista 150 si estoy en terreno andulado 110 me voy a un categoría 1 130 100 80 en zona montañosa en autopista puede haber diseño montañoso no porque autopista tengo que modificar las condiciones geomorfológicas para ajustar la ruta fíjense una categoría 2 después vamos a estudiar bien qué significa categoría 2 para nosotros llanura 120 ondulada 100 montañosa 70 3 misiones entre 500 y 1500 vehículos 110 llanura zona ondulada 80 esta es la velocidad máxima en la provincia de Misiones ruta nacional 12 montañosa 60 aparece el peralte y todas las pautas del diseño geométrico ustedes vieron vía 1 qué estoy diciendo acá el tránsito es la variable más importante que define a mí la categoría del camino y eso no lo sacaba norma de diseño geométrico de los distintos caminos que ustedes vieron en vía 1 o sea el tránsito medio diario anual es el número de vehículos que es la composición y el diseño estructural de un camino está influenciada por estas dos variables tránsito medio diario anual y la composición vehicular del mismo y son su conocimiento de fundamental importancia para la determinación de los espesores ya sea asfálticos o de hormigón lo que ustedes van a diseñar va a depender esencialmente de cuánto va a ser tu tránsito medio diario anual y la composición vehicular de ese camino la pregunta que tienen que hacerse ustedes es ingeniero cómo yo determino el tránsito y voy cerrando porque después se la dejo la pelota picando para el ingeniero mata por lo que nos dice la ingeniería de tránsito censos los censos son la manera que tiene la ingeniería vial para determinar el número de vehículos que está pasando por una sección determinada de un camino pero si mi censo cómo puede ser bueno puede ser por estaciones permanentes ingeniero esa va a ser la visita de obra que queremos hacer con ustedes acá entre nosotros ya hablé con el señor secretario académico ya hablé con el señor decano vamos a tratar de hacer una visita de obra de alguna forma no me pregunten cómo aunque sea en bicicleta pero vamos a hacer una visita de obra porque yo quiero que ustedes conozcan un censo o una estación censal una de las más importantes que estamos teniendo hoy en día de una estación permanente puede ser una cabina de peaje censos de cobertura que no son aquellos que trabajan los permanentes trabajan los 365 días del año los censos de cobertura no trabajan los 365 días del año pueden laburar uno dos días a lo sumo cuatro veces al año son censos de ajuste en función de un censo permanente pero en un lugar donde yo no tengo las estaciones permanentes y los censos de clasificación generalmente siempre van con los censos de cobertura son distintos tipos de manera de obtener el tránsito medio diario anual de un camino permanente es lo más fácil tengo un lugar físico que trabaja los 365 días del año si yo y las 24 horas por día si yo tuviera ese lugar físico fácil a lo largo de un año de medición yo tengo el tránsito medio diario anual en la ruta estudiada en ese lugar como eso no es común lo que yo hago es con una estación permanente ajusto ese dato con un censo de cobertura que trabajan cierto momento del año no las 24 no las 365 días del año si no son a lo sumo 48 horas cada dos meses o cada tres meses para ajustar la medición obtenida y junto con los censos de cobertura que me entran los censos de clasificación que me permite ver cuál es la composición real que yo tengo esto lo van a ver con Mata porque Mata le va a tratar de empezar a explicar cómo se determina un censo censo permanente para que tenga una idea rápida y termino acá esta es mi última filmina son los censos que en los cuales vamos a ver esa es la idea mía cómo trabajan pero son lugares físicos que tiene definido la dirección nacional de vialidad o las direcciones provinciales de vialidad en donde están constantemente midiendo a través de una manera electrónica el número y el tipo de vehículo que pasa por ese lugar para que tenga una idea acá en la autovía en el kilómetro 10 cerca de monte alto hay una estación permanente camino a paso de la patria mejor dicho hacia itatí hay otra estación permanente los que van para empedrado en la zona de donde está el inta ahí cerca en la zona del sombrero hay una estación permanente o sea estaciones permanentes la dirección nacional de vialidad tiene bastante en la zona lo vamos a ver no se preocupen y yo lo que yo quiero conocer acá en la ruta nacional 11 tenemos uno acá al sur de resistencia en el 995 aproximadamente o pasando la ciudad de resistencia Margarita Belén 1024 la ruta nacional 11 estación permanente son lugares que tiene la dirección nacional de vialidad contando las 24 horas del día y clasificando los distintos tipos de vehículos que pasan por la misma lo vamos a explicar no se preocupen yo quiero que ustedes sepan que hay fotos de esto bueno acá estas son fotos van a ver unas casvinas metálicas estas son las estaciones permanentes generalmente cuando hay una estación permanente siempre hay como en el pavimento hecho unas espiras metálicas unas espiras esto que están hechos acá lo voy a explicar en la clase siguiente cómo trabajan las estaciones permanentes porque es lindo estudiarlo lo que le está por explicar el ingeniero Mata no es esta si no va a ser un censo de cobertura ¿eh? ¿por qué? porque me dijimos que los censos pueden ser permanentes o censo de cobertura bueno Mata le va a explicar una manera de obtener tránsito no a través de una estación permanente sino un censo de cobertura haciendo medición in situ para un estudio en particular que era una ruta nacional en la provincia de Corrientes sobre la ruta nacional 14 corto acá y otro día vamos a seguir y yo lo que quiero cerrar con esta idea censos permanentes censos de cobertura y censos de clasificación cualquier consulta sugerencia y o duda estamos abiertos y si no cerramos la clase vayan a tomar un mate y a las 5 y media yo les mandé el link y arranca el ingeniero Mata con la parte práctica del día de hoy luego cuando yo grabe esta clase les mando el link para que ustedes puedan descargar a través del whatsapp esta clase grabada que va a estar subida a un drive capaz el mío de particular escucho dale le hago una pregunta con respecto a las estaciones permanentes de cobertura hay empresas de turismo por ejemplo que trabajan en conjunto con nosotros para medir el flujo en ciudades turísticas porque veo que puede ser un estudio interesante de esta manera si con nosotros medimos el tránsito por otras cosas y eso por otras cosas y en los gastos con el chip si se puede generalmente lo que mide mucho el tránsito son para que tengan una idea vialidad nacional básico vialidad nacional necesita conocer el tránsito porque en función del tránsito vos vas a definir después donde tengo que hacerle el mantenimiento vialidad nacional tiene una sábana corta la plata que dispone para hacer mantenimiento de obra no es que pueden tirar manteca al techo entonces donde van a hacer el mantenimiento más importante en función de la demanda del tránsito donde vos tengas un tránsito importante ahí hay que hacer mantenimiento ergo voy a tener mayor posibilidad de accidente porque me comí un bache hago un volantazo y me como un vehículo que viene de frente bueno hay que hacer mantenimiento estoy en medio del taco pozo ahora se está haciendo una inversión muy grande pero entre monte quemado y taco pozo ese tramo de ruta nacional 16 entre santiago el estero y chaco ya en la punta era lo más paupérrimo que yo he visto de la dirección nacional de habilidad una ruta que estaba horripilantemente destrozada pero y por qué estaba tan destrozada porque solamente la utilizaban algún que otro turista algún que otro camión chileno paraguayo o brasilero que hace pasan por ahí se meten en Purmamarca el salar paso de jama y ahí se van al puerto de agua profunda de Iquique el puerto de agua profunda de Iquique en Chile y sacan la producción hacia el pacífico y de ahí van a todo lo que sea la parte de oriente China Taiwán y toda esa zona bueno todos los camiones grandotes van por ese puerto el puerto de Iquique la entrada del puerto de Iquique es casualmente por Purmamarca y viene acá por la 16 ¿qué están haciendo ahora? están haciendo un camino nuevo los bolivianos en el Chaco paraguayo porque nosotros no le estamos haciendo la inversión necesaria para mantenimiento de esa ruta entonces ¿qué están haciendo los brasileños que les interesa sacar su producción por ahí? un camino monstruoso por Paraguay el Chaco el Transchaco cruzan toda la zona del Transchaco entran en Bolivia y están haciendo una ruta bastante importante para tratar de evitar entre comillas cruzar por territorio argentino lo van a hacer que se yo papá es mucha plata pero la están imponiendo muchísima plata ¿y por qué siguen pasando por aquí? porque todavía la Argentina es un camino mucho más accesible estamos hablando previa pandemia después de la pandemia un solo de pelote para poder pasar de Argentina para acá pero el estudio del tránsito el primero que nada lo hace la Dirección Nacional de Vialidad ¿quién lo hace segundo? las direcciones provinciales de Vialidad porque las direcciones provinciales de Vialidad también tienen que estudiar el tránsito acá en el Chaco hay estaciones permanentes por supuesto que hay estaciones permanentes la famosa ruta 13 la que está viajando de Quitilipi Villaverte cuando uno toma Villaverte está la ruta provincial 6 tiene estación permanente la ruta provincial 4 que ustedes van por la 4 Quitilipi Villaverte después toman la 6 que va para Las Breñas bueno toda esa ruta tiene estación permanente ¿por qué? porque Vialidad Provincial también tiene que estudiar el tránsito es la variable que a ellos les interesa junto con eso están lugares turísticos es cierto lo que voy a decir los lugares turísticos ¿qué es lo que hacen? me generan flujo de demanda me amerita a estudiar qué solución técnica le tengo que dar a ese lugar porque hay alguien que lo quiere utilizar por ejemplo Los Correntinos es la ciudad turística más importante que tienen ustedes así que uno dice desarrollo turístico es la ciudad que está ahí los lagos del como el estero de Liberá Colonia Carlos Pellegrini desde Mercedes a Colonia Carlos Pellegrini Los Correntinos estaban haciendo una ruta muy buena toda asfaltada querían hacer no sé si la pudieron terminar pero esa ruta ¿por qué la hacen? Colonia Carlos Pellegrini es un lugar turístico de turismo de internacionales no es moco de pavo vos querés llegar a Carlos Pellegrini la gente que va ahí va y pagan unas cabañas que tienen aire acondicionado servicios de pesca espectaculares bueno ese flujo de demanda amerita que el gobierno provincial invierta lo necesario para darle nivel al servicio a la gente que me está demandando el servicio esa sería la idea pero ¿por qué es importante estudiar el tránsito? porque si yo no tengo esa variable lo que yo estoy haciendo es dedosilante el paresómetro algún político algún político algún día dijo queremos hacer autopista de acá hasta Santa Fe autopista yo le dije a usted que tenemos que tener más de 15.000 vehículos por día el tránsito de acá hasta Reconquista nunca es superior a 7.000 vehículos por día ¿y para qué voy a hacer una autopista? me lo querés explicar vos a mí dame una respuesta técnica técnicamente no hay ninguna respuesta interés político yo estoy hablando acá de ingeniería no estoy haciendo algo político le estoy dando fundamento técnico a ustedes para que se sepan defender el día de mañana ante lo que son las presiones políticas dale te escucho es más entre nosotros hicieron la idea si no ya queda feo se está haciendo una ruta en el interior del Chasco en donde pasan 200 vehículos por día 7 centímetros concreto no tiene respuesta técnica eso no tiene fundamento técnico ahí con un buen estabilizado andábamos bien y hacemos un tratamiento simple tratamiento doble tratamiento triple si querés y estaba espectacular así era el acceso a Puerto Iguazú cuando yo empecé a trabajar en la década del 90 la entrada a Puerto Iguazú del Parque Nacional a la ciudad de Puerto Iguazú era un estabilizado era un largo con un tratamiento triple y andaba Puerto Iguazú y acá le vamos a poner en medio del monte chaqueño allá 7 centímetros concreto asfáltico ¿cuál es la ruta 3 profe? no no te puedes decir cuál es la ruta queda feo después por privado si estoy grabando esto estás loco le mando le mando whatsapp recién ahora empezó la obra bueno gente listo nos vemos más tarde gracias che hasta luego media hora chau chicos chau gente gracias chau negro chau Roberto chau roli chau 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 chau